Bienvenidos gente al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Theft Auto San Andreas. Como siempre, es lo que digo siempre, si activáis la campanita y le dais al botón de like, sería realmente espectacular para disfrutar de esta gran aventura con Carl Johnson en la edición de Grand Theft Auto San Andreas definitiva, la última que se ha lanzado. Estamos volviendo a resumir la serie para tenerla en plan guay en el canal, así que lo que vamos a hacer es continuar con las misiones. Yo voy a guardar este coche porque se ha duplicado, físicas de Grand Theft Auto San Andreas, se ha duplicado, lo voy a guardar en mi nuevo garaje, que realmente es espectacular. Me voy a quitar el arma, voy a coger el teléfono, me están aquí mareando con el teléfono. Vale, me está diciendo que han abierto el gimnasio. El gimnasio, todas estas cosas de gimnasio y demás, lo voy a hacer detrás de las cámaras, ¿vale? Detrás de las cámaras es donde voy a ir al gimnasio, me voy a poner fuerte y todo eso. Esto lo vamos a dejar porque la historia principal no quiero que influya, pero sí que es verdad que más adelante, pues bueno, a lo mejor detrás de las cámaras me pongo a hacerme algunas pesas y algo, y así iremos mejor, ¿no? En cuanto a cuerpo. Nines, Nine and X. Ostras, se ve muy bien Sweet, ¿eh? Madre mía, vi que es muy... Espectacular. Vamos a ver a Emmett. Emmett creo que era el que nos daba... Ostras, el coche de Sweet. El que nos daba las armas y disparábamos con las pistolas y todo eso. Creo recordar, ¿eh? Creo recordar. Ahora lo verificaremos. ¡Ay, que me choco! Vale. Estamos ahí, ¿eh? Creo que Emmett es lo que os digo, ¿eh? Emmett es el de las armas. Emmett creo que es el de las armas. Madre mía, cómo se ve todo. Se ve genial, tío. ¿Quién me ha disparado? Hostia, qué pipa más grande. Me encanta este tío. Ahora vamos a hacer pruebas de tiro, ¿no? Vale. Ahora me enseñarán a cambiar de objetivo, ¿no? Eso nos irá muy bien. Vale. Vale. Pero cambiar de objetivo no sé cómo se hace. Cambiar de objetivo no sé cómo se hace, ¿eh? Tengo que mirarlo. No sé cómo se cambia de objetivo. Un momento. No me acuerdo cómo era. Cambia automáticamente, al parecer. Cambia automáticamente, al parecer. Algo que no había visto nunca. Bueno. Bueno, vale. Está bien, está bien. Vale. Explosionado. No. Chau. ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, ¿has visto, CJ, armas más en un museo? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Armas más nuevas en un museo, pero tengo que decirte una cosa. CJ, no olvides que estas armas nos salen gratis. Es decir, no hay nada mejor que lo que te sale gratis. Esto es una realidad, no hay nada mejor que lo que te sale gratis. Así que nosotros lo que vamos a hacer va a ser irnos a casa del señor Big Smoke a dejarle. Y ya me he cargado su coche. Bueno, como es suyo, me da un poco igual, ¿no? Pero no vayas con la pipa por ahí, hombre. A ver. Bueno, la verdad es que no me voy a coger nada nuevo. Sweet. A mí me gusta ir así. Tú serás muy CJ, pero tú serás muy Group4Life. Pero que yo no voy a ir con eso verde que lleváis vosotros. Es que no hay camiseta verde. No hay camiseta verde. Voy a entrar en vinco, pero no me voy a poner nada. A lo mejor un complemento o algo sí que me podría poner. Un complemento o algo sí, ¿eh? Pero... Te pasas, te pasas. Sweet. Te pasas. Mira la gente mirando ropa. Yo... La verdad es que lo que voy a hacer es... Algún complemento o algo sí, pero... Nada más allá de eso, ¿no? Eh... Complementos. Antifaz. No, pañuelos. Cadenas. Cadena metálica. Chapas. Una chapa. Welcome to San Andreas to CJ Grove Street. Sí. Ahora sí. Pam. Perfecto. Esto sí, pero no me voy a poner... De momento voy con la ropa que voy, ¿no? Calzado. Relojes. Podría dar un reloj amarillo. Pero tampoco lo voy a llevar. Calzado. Sandalias. Calcetines. Es que no tengo yo aquí tampoco... Mira, esas están bastante bien. Que vaya un poco conjuntado, ¿no? Vaya un poco CJ conjuntado. Luego ya le cambiaremos la ropa más adelante. Yo de momento las voy a dejar así. Así voy bien. Así soy un... Group for Life. De momento acabo de llegar a Los Santos y tampoco me puedo poner una ropa extravagante, por así decirlo, ¿no? Yo creo que esta ropa está bien. Misión superada. Más respeto. Y ahora nos vamos a ir a mi hermano Sweet. Yo voy a hacer... Pues ya, lo que os digo. Voy a intentar hacer entre una y dos misiones. Las voy a poner siempre en la descripción, ¿vale? Para que sepáis las misiones que hacemos y todo eso, que está bastante bien. ¿Qué nos toca ahora? Drive B. Puedo conducir también como CJ. Ryder siempre está fumando, tío. No sé cómo tendrá los pulmones, pero siempre está fumando. Sube al coche. Drive B. Es que no me acuerdo cuál era esta. Lleva a tus colegas al territorio, vayas. ¡Ah! Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es que me he confundido con la de Cesar y Vialpaldo, con la de ir con el Lowrider a... a... ir con el Lowrider a... a bailar. No, 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 no. Esta es... Epa. Se me ha ido. Esta es otra. Esta es otra que también bastante... bastante épica. Aquí hay un graffiti, ¿eh? Los grafitis de los santos los podríamos hacer en directo algún día. Podríamos hacer un directo y hacer los grafitis de los santos. Eso sí que lo podríamos hacer. Vale. ¿Tenemos integridad en el coche? ¿Puede ser? Venga, todos eliminados. Yo voy a bajar. No, por las armas, las armas. Oye, que no son gratis, tío. Eh... Sweet. No son gratis las armas, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Las pillo. La sangre y todo, cómo mola, ¿eh? Cómo mola la sangre. ¿Por qué tienen que estar todo el rato protestando? ¿Cómo se ponen? Que necesito pasta. ¡Ostras! Compañero. Creo que vamos a lo último ya, ¿no? Qué guapas son estas misiones ahora, ¿eh? Vamos a cambiar. Vale, tengo un nivel de búsqueda. Vámonos a eliminar ese nivel de búsqueda. Punto de control de guardado. La policía vendrá por nosotros ahora mismo. Ahora nos van a llevar al Pine Spray. ¡Opa! Me han dado, ¿eh? Mira, pues me cargaba uno por tu culpa. ¡Opa! Están fuertes, están fuertes. Voy a intentar llegar al Pine Spray como sea, ¿eh? Es que este coche tiene una... Tiene una aceleración y amortiguación un poco extraña. Pero bueno, que vamos bien, vamos bien en este gameplay. Vamos bastante bien. ¡Mierda! Me he pasado. Nada. Aquí nadie ha visto nada. Me gustan mucho las tecnologías, ¿no? Mira, trofeo, Pine Spray. Me gustan mucho las tecnologías. Porque pintas el coche, ¿vale? La policía está ahí detrás, pero no... Pintas el coche y no sabe nada. Me hace mucha gracia. Pintas el coche y la policía no sabe nada. Pero te ha visto entrar. Y eres el último en salir. No sé, me parece algo realmente espectacular. Maravillas de Grand Theft Auto San Andreas, ¿no? Por así decirlo. Vale. Pues misión completada, gente. Misión completada. ¿Qué deciros de Grand Theft Auto? ¿Qué deciros de esa fantástica serie? Que es realmente espectacular. Ya sabes que si os veo luego, Lady Home... Vale, pues me van a dar más... Más respeto, por así decirlo, ¿no? Hemos completado la misión. 500 dólares. Y más respeto. Eso es lo que necesito. Respeto entre los camaradas, los compañeros. Bien, pues ahora tenemos tres misiones activas. En el siguiente episodio miraremos a ver por dónde seguimos. A lo mejor seguimos por... Por... Por mi hermano Sweet. Y luego vamos a Big Smoke y a Raider. Pero esta aventura de Grand Theft Auto San Andreas me está pareciendo espectacular con todos vosotros. Gracias por estar aquí, por apoyar la serie, darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros si no estáis suscritos. Tenéis las redes sociales en la descripción. Mi canal secundario de gameplays para actualidades y novedades de los videojuegos. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima, gente. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!